Exactamente sigue la medida de esfuerzo de los trabajadores del consorcio de Iñacuá que había iniciado el 14 de abril pasado. En el público conocimiento que en la jornada de ayer se aprobó la adenda a favor del consorcio de Iñacuá lo que me permitiría continuar con los trabajos y también lograr la firma del contrato colectivo exigido por los trabajadores del consorcio. Los trabajadores, a través de su asesor judico, Vidal Cáceres, anunciaron que no van a levantar la medida de esfuerzo hasta que no se firme el contrato colectivo de trabajo. El abogado Vidal Cáceres, representante judíos del sindicato, anuncia que está habiendo la posibilidad de una reunión tripartista el día martes, atendiendo que el lunes es peñado, entonces en el Ministerio de Trabajo y ver si se puede concretar la firma del contrato colectivo de trabajo y llegar de esa manera a poner fira a este conflicto. ¿Qué implica, Miguel, la afectación que se tiene en cuanto a esta huelga? ¿Cómo afecta allí en la zona? Comerciantes estaban hablando ayer justamente que la falta de movimientos por parte de los obreros, que hay que ver en cuanto a que ya hace más 45 días no están trabajando, por lo tanto no están recibiendo sus obreros, y no están generando una inyección económica en la comunidad. En esto se les suma ya una difícil situación económica que atraviesa Ayola por el bajo, por las CPS que hay en este caso en este momento, y también porque no hay otra fuente de trabajo, y también con un poco de desembolso que está habiendo en este momento por parte de la CPS que está con el pago de proveedores, le digo que también hay que estar sujetos a las transgredencias argentinas. Bien. Quedamos atentos, Miguel. El martes entonces se estaría firmando este contrato colectivo y a partir de allí, ¿podría desactivarse la huelga? Sí, ese es el compromiso de los sindicatos. Le sumar el contrato colectivo de trabajo, también al llegar a un acuerdo y a aceptar unas condiciones, que una de las condiciones que ellos piden es la no persecución a los trabajadores, una excedida ingresa en ese lugar de trabajo, y que no se han despedido justamente por la medida de respuesta. ¡Gracias!